Estamos aquí con el subdirector de Acción Social, Julio Castillo. ¿Se vio más andando por aquí o no? Vinimos. Y bueno, Julio, ¿qué es tu recorrida por aquí hoy? Buenos días. Bueno, la recorrida por aquí por Juárez la Casa. Venimos diariamente con el equipo técnico, la asistente social y eso. Dos o tres veces por semana recorremos todos los barrios. Pero especialmente hoy fue por el tema de... Estamos trabajando firme con mi compañera Chela Cartolano, la directora de Acción Social, en el traslado del comedor de INDA, INDA Intendencia, que trabajamos en conjunto hacia un nuevo edificio. Y bueno, vinimos a coordinar detalles de dónde va a ir la cocina, cómo se viene reformando, porque lo van a quedar a cero de parte también de la persona que la Intendencia le va a alquilar ese recinto. Un lugar muy estratégico acá a las cercanías de la plaza de lo que es Juárez la Casa. Un lugar muy bueno, también no muy lejos del comedor donde estaba, que está instalado ahora en Uruguay, en el Club Uruguay. Pero bueno, venimos desde hace meses. Nos había un poco caído otro lugar que teníamos visto, pero bueno, por algún detallecito técnico, desistimos de eso, porque tienen que tener todas las pautas que nos exige también todo el sistema de lo que conlleva armar un comedor ahí, ¿no? ¿Hay tiempo ya cuando estaría, cuando ya se estaría trabajando allí? Yo conozco el lugar. ¿Ya se estaría trabajando ahí? El tiempo, y nosotros esperamos que si va todo bien, catastro que corrobore todos los detalles de la edificación, como que está todo en orden, por lo que se ve a simple vista de documentación, que es lo que la Intendencia exige para poder absorber un alquiler de alguna propiedad. Y yo creo, nosotros con Chélaga, el equipo de Acción Social, estamos también deseando podernos trasladar. Pienso que para el mes de octubre estaríamos allí, sí, ya con todo el equipo hermoso que tenemos acá en el comedor, con un equipo de cocina, las compañeras que están en la parte de la cocina, la parte administrativa, que realmente hacen un trabajo estupendo. Con las comodidades que tienen, lo hacen de mil maravillas, ¿no? Hay un comunicado de que, bueno, de que habría algo que no estaría acorde a un comedor para la gente, que habían gorriones, que no era lo higiénico posible. ¿Qué podemos decir con eso, sabiendo que tú vas por allí seguido? Higiénicamente, la parte de manipulación, el equipo que tenemos nosotros en ese lugar, lo puede corroborar también la gente que asiste, mucha gente, más de 100 personas por el tema del comedor. El equipo, la parte de manipulación, la parte de higiene es excelente. El tema de algún pajarito que a veces se puede, por eso mismo nos estamos trasladando, porque sabemos bien las limitaciones que puede tener ese edificio. No nos trasladamos por el tema del club ni nada, pero sí por las limitaciones, que hemos estado siempre con ese pequeño detalle, pero tampoco no es para que tenga riesgo también a corto plazo, el tema de teniendo los cuidados necesarios donde es la cocina, donde es la manipulación, que lo hacen excelentemente las compañeras nuestras de acción social, que están en ese tema de la alimentación de 100 personas, porque no es dos personas, no son 100 personas de acá, de usuarios de Jualacase. Realmente nosotros estamos muy conformes con ello y con el trabajo, que seguir cuidando todo al detalle. Ahora vamos a estar, si Dios quiere, en breve, a corto plazo, con una comodidad mucho más superior, una cocina toda nueva en las instalaciones y bueno, realmente le va a ser algo positivo para todos estos usuarios que tenemos Jualacase, para nosotros, para el INDA. Acá hay que trabajar en equipo, como viene trabajando acción social, estamos trabajando para el bien de esas personas que realmente nos necesitan con el municipio, con quien sea, con algunos ediles que nos han llamado, vecinos que nos llaman. Tú también nos has dado una mano grandísima, Rulo, en este tema del comedor, agradecido porque fuera de tu órbita y como vecino de Jualacase lo has dado. Y trabajar en equipo, acá no hay que andar con medias tintas, sino hay que ser contundente y darle lo mejor de nosotros, de donde estamos, a la sociedad. Así que acá con esfuerzo y eso, de aquí a un mes y medio o dos, el tema del comedor, vamos a estar trasladados en un buen lugar, si Dios quiere. ¿Cómo va el tema de las canastas, de las canastas no, perdón, de las vianditas que se van llevando a la zona suburbana? Bien, eso es otro trabajo que tuvimos el reclamo de algunos vecinos, de algunos ediles de diferentes bancadas, y bueno, y se coordinó, coordinamos con el municipio, acá con Arturo, que también, y estuvimos trabajando en equipo, fue cuestión de una semana, de cuatro días, para las cosas hay que hablarlas, no hay que andar con susurros por acá, que aquel esto, que esto, que el otro, que no nos coordinamos, bueno, bueno, se habló entre todos, pusimos la mejor de las voluntades, y bueno, y ahora hay 26 viandas, creo que son 32 total que se están llevando, y gente que se va a ir sumando, teniendo los requisitos necesarios para que se le merezcan, que le entreguemos la vianda diariamente, hasta el día de lunes a sábado, y bueno, eso es lo que hay que hacer. Estar cerquita de la gente, para eso estamos, estamos por la gente en estos lugares que nos corresponde, y nosotros trillamos casi todos los días, acá venimos dos o tres veces por semana, si no vengo yo, viene el equipo técnico, y estamos con el sistema servicio barométrica, con más de 93 canastas, con trámite hecho, que se le brinda a las familias, a personas de acá de Jualacase, también un 30 y pico kilos de leche en polvo, estamos abiertos, esto acá está la oficina, nuestra compañera Elsa Betarte, que está con oficina abierta de acción social, para venir, consultar, y bueno, y tratar lo más rápido posible de poder solucionar a la persona que realmente amerite algo y necesite de lo que nosotros tenemos, darle una solución. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar, y bueno, estamos a las órdenes como siempre. Gracias.